Hey, ¿me reconoces? Soy el chef de San Ignacio College, reconocido en la cocina internacional. Y bueno, me cuentan que te apasiona el arte culinario, pero que andas así un poco indeciso, esperando el momento en que decidas ponerme en tu cabeza. Un tiempo conmigo y cambiaré tu vida. Ponme en tu cabeza. Ponme en tu cabeza.